¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Buena derecha ahora que le impacta allí Al rostro de Harold Ardón, amigos Esto es en mínimo Oh, buena izquierda, derecha ahora que le conectan A Ángel Blas, amigos Así que buen boxeo que le trae la empresa Buffalo Boxing Promotion Va a estar en acción Eusebio Alcacabelo Sejo Ante Francisco Fonseca en la pelea Estelar de la noche Vaya Caso de este muchacho Harold Ardón Le dicen a Ardón, trabaja el jack, trabaja el jack Le dicen ante Ángel Blas, buena derecha allí De parte de este muchacho de Ticuantepe Sí, don Manobra Ramírez Regresando un buen trabajo, don Onofre Bueno, ha sido una pelea movida Para ser la primera pelea de la noche Como pueden ver, ha subido muy bien las manos El caso de, ha levantado muy bien las manos El caso de Ardón Tiene que buscar una mejor estrategia Para el caso de Ángel Blas Que entró muy bien ahora así la mano Con esa derecha Tiene más alcance el caso de Jaro Ardón Pero Pero no está utilizando muy bien Esa cualidad de él Y más altura es más alto Don Guillermo le dice Vamos, 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 vamos Le dicen A la cucaracha Que tiene calzoneta amarillo Con blanco Con ese ganchito ahí Está trabajando a entrar y salir Para el caso de De Ángel Blas Amiga, muy buen hopper de izquierda De Ángel Que le conecta A Jaro Ardón Así que en evento Pues a puerta cerrada Solo con los medios de comunicación Y Los muchachos Con sus entrenadores Y este Equipo de logística Aquí están los bomberos La comisión nicaragüense De bolsillo profesional Y su cuerpo de árbitros Los jueces también Izquierda que conectó Ahora los dos Ha finalizado, amigos Este es el segundo round De las acciones No, round número tres El tiempo está corriendo Y habían acomodado El protector bucal Al caso de Jaro Ardón Que lo maneja Don Fernando Sánchez Mira que estaba ahí Oh, cuidado Con esa mano Muy bien De parte de Jaro Ardón, amigos Tiene muy buena izquierda De parte de Jaro ¿Qué es lo que le cambia Además a Ángel Blas? Bueno El boxeo en corto Le está resultando De gran manera Ese trabajo de él Ahí Cuidado Cuidado Nada de empuje Le dice Como no Pero ya Harold Me viene a izquierda Como pueden ver Está menos apocado Harold Pero Ahora veo Que están Están conectando Menos golpe En cuanto a Los solteros De los muchachos Está guapiando Ahí Caso de Harold Imagino que Don Fernando Le dijo No te precipité Pero le dice Elizabeth ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Seguí conectado Le dice Movete Le dicen Hablas Le saludamos A toda la gente De Ticuantepe Gracias Gracias Amigas Por estar siempre A la expectativa De De mis transmisiones De las peleas Que también subo Por Facebook Por Youtube Trabajando Desea por izquierda El caso De Harold Lardón Que está Está llegando A su pelea Número 4 Promocional Izquierda Ahora De Ángel Bueno Tiene Que presionar Más El caso De De Ángel Derecha Muy bien Qué bárbaro Muy bien Al rostro Conectó Muy bien A la nariz De Harold Lardón En una especie De volado Muy bien Qué bonito Para Blas Trabajando Muy bien A esa izquierda Como pueden ver Botines negros Con blanco Para Ángel Blas De Ticuantepe Botines blancos Para Ardón Derecha Ahora Que le conectan A Blas Cuidado Lo están complicando Ahí Pero Este muchacho Aguanta Buena izquierda Que le conecta Ardón Ahora Cuidado Para Blas Que tiene que buscar Cómo salirse De esa zona De De intercambio De golpes Con Ardón Amigos Erecha Que bárbaro Oye Me gustó Eso Oye Que bárbaro Buena izquierda La repite Ahí A Harold Ardón Amigos Erecha Que bárbaro Que bárbaro Que bárbaro Excelente Para Blas Amigos Erecha Ahora De Ardón A Blas Amigos Y la respuesta Que bárbaro Tremenda Pelea La que estamos viviendo Aquí desde el gimnasio Nicaragua Amigos Con búfalobos Sin promotion Último round De las acciones Don Manofra Ramírez Dando las últimas indicaciones Para este último asalto Ahí está De espaldas Ardón De rojo Y el de amarillo Es Ángel Blas Amigos Derecha Izquierda Ahora De parte de Harold Ardón Las peleas preliminares Son muy buenas Peleas Le gusta A la gente Y más En los pesos Pequeños Cuidado Con esa derecha Ahí Y eso Volado Ahí Es muy peligroso Para Blas Si le llega A conectar Ahí Harold Ardón Amigos Muy bien Esa izquierda Ahora En ganchito Respite Ese ganchito El caso De Ángel Blas Izquierda Muy bien Ahora De Blas De Ticuantepe Así que Continuamos Amigos Muy contentos Porque Regresó Al boxeo Buena Izquierda Que conecta Ángel Blas A Jaro Lardón Está bajando Ha hecho Un buen trabajo Blas Ahí En cuanto Al boxeo En corto Con ese Ganchito De izquierda Pero también Ardón Es bravo Oyeron Es bravo Ardón Es que ya Últimos minutos De esta pelea Amigos Bailotea Para atrás El caso De Ángel Blas Y como pueden ver Al fondo El rostro De José Soleimán Que fue presidente Del CMB Ya la pelea A punto A finalizar Amigos Ahí dice Ardón Vení Vení Le dice Vení Vení Le dice Tiene que presionar Más El caso De Blas Probando Ese ganchito De izquierda Jaro Lardón Amigos Derecha Derecha Que conecta Ardón A Blas Jaro Lardón Vaya Blas Ángel Blas Izquierda Ahora Caso De Jaro Lardón Amigos Ya la pelea Apunta A finalizar Trabajando En especie De Óper De izquierda Ángel Blas A Jaro Lardón Oh Que equipamiento De izquierda Muy buenas manos Ha conectado También Jaro Lardón Amigos Izquierda Derecha Oh Que bárbaro Que tremenda Pelea Buen cierre Amigos Para ambos Muchachos Y vamos a ver Que es lo que depara Para el fallo Este lo van a seguir Los señores jueces De la Honorable Comisión Nicaragüense De boxeo Profesional Amigos Escuchemos El fallo Ganador Por decisión Unánime De los jueces Jaro Bueno De visión Unánime Pero bueno Si le hubieran dado Visión Dividida Pues yo considero Que Estaba bien Porque también En general Hizo muy buena Pelea Pero Felicidades Hablado De Teguantepe Porque también Está trabajando De gran manera Pues no pudo ganar Pero Esto es Seguir trabajando En el boxeo Profesional Saludos A Teguantepe También saludamos A Jaro Lardón Amigos Que le ha ponido Por estar A Cuarto Casando Yomani Teguantepe Fernando A José Velázquez Gracias.